El Perro El Hijo de Doña Probi Yo soy el que consigue este en Facebook y en Twitter Como WaloHD La marca en que más gente confía para sátira, política y comentario social Soy un provocador profesional Y durante esta hora eres tú Quien te conviertes en analista del pueblo Para comentar sobre lo que es noticia Y sobre lo que está caliente en Puerto Rico Si está caliente y es noticia en Puerto Rico Todo comienza aquí Así que la pregunta es ¿Estás lista? ¿Estás listo? ¡Ah! ¡Bueno pues! Buenas noches a todo Puerto Rico Gracias por la oportunidad No, gracias a usted Fíjate que nuestro equipo de trabajo ha sido el único equipo La única campaña que ha firmado un documento Antes de comenzar Con un compromiso anticorrupción Incluido el gabinete suyo ¿Verdad señor gobernador? ¡Uuuh! Este Ay perdón Damas y caballeros Niñas y niños Pero sobre todo Mi legión de seguidores en todo el planeta Escuchándole en la internet Mis seguidores hacen como yo Se quitan la chancleta Y con ella Le meten caliente como espampan A todos los políticos Que le hacen un flaco servicio A los mejores intereses del pueblo de Puerto Rico El cuerpo místico se conoce como La nación chancleta Tú y yo Que somos los chancleteros Chancleteros Me llaman el chancletero Oye no me confundas con un piragüero Con un zapatero Soy el chancletero mayor Chancletero Me llaman el chancletero Chancletero tú Chancletero yo Chancletero Todito el mundo me dice Ay ven chancletero Chancletero Me llaman el chancletero Exclusivo, exclusivo Mano negra Esto es un récord mundial Mano negra El chancletero Momento de la sátira política Y del comentario social Así que ponte cómoda Ponte cómodo Ponte las chancletas sin medias Porque chancletas con medias No se ve bien Platillos de guerra Platillos de pescado blanco Platillos de pescado blanco Baila bien Baila bien Bacanax Gracias que a ustedes les gusta Muchas gracias Estando a 27 de octubre del 2017 Se abre este espacio de sátira política Y comentarios sociales Estamos en el día de la semana En donde le subimos 10 niveles A la sátira política Donde lo hacemos interactivo Es un concepto En donde pasamos las cosas Más comentadas de la semana Lo más caliente En WKQ580 Yo quiero que tú le expliques al país Wally Davila Colón Explícale Pero yo le explico Dile Que va a pasar Yo le digo Explícale al país Yo se lo voy a decir ahora mismo Davila Colón Vamos a hacer el concepto Que llamamos El llena blancos Chancletero Y es bien sencillo Bien sencillo Voy a comentarle Muchas gracias Suave Vamos a hacer Vamos a ir comentando Vamos a ir leyendo Algunas de las noticias de la semana Y al final de cada noticia Yo les voy a dar como un pie forzado Y que ustedes tienen que llenar Ustedes tienen que completarlos A través del teléfono Y el número que vamos a usar hoy Es el 800-522-1235 Nuevamente por si acaso Les interesa participar 800-522-1235 Esto es uno quitado Y otro puesto O sea Aquí ni me den las buenas noches Eso Tú entras por ahí para abajo Y en cada una de las noticias Estamos buscando un barbarazo Una barbaraza Que la saque del parque Para ir moviéndonos En los distintos Llena Blanca y Chancletero Un concepto que no tiene Ninguna otra emisora de Radio AM En el país Exclusivo Nadie lo tiene Jay Fonseca Suave Igualito a Cobo A la Comay Encierren De verdad Deberías hacerle las vacaciones A la Comay Deberías regresar tú Deberías hacerlo tú La Comay Jay Mira vete pal No de verdad que sí Lo hace muy bien Aparente y alejadamente Bueno pues vamos a esto Que a ustedes les gusta Y vamos a comenzar En reversa Porque la guagua va en reversa Y hay que empezar La guagua en reversa Está la más fresca Y todo Todo se revolcó Aquí en WKQ580 Y está publicado En el nuevo día punto com Titulado No el zamoto Yo estaré a cargo De las operaciones De la AEE ¡Me duro! Dice en el cuerpo De la noticia El ingeniero Noel Zamota Afirmó Esta mañana Que una vez La jueza de distrito Federal Laura Taylor Swain Lo confirme Como oficial De transformación Entiéndase CTO Por sus siglas En inglés Oye Que fino suena eso CTO ¡Uh! Que fancy El CTO De la autoridad De energía eléctrica Se convertirá En el jefe De la corporación Pública Y como Lo dijo En entrevista Con Rubén Sánchez Esta mañana El señor Noel Zamot Ingeniero Noel Zamot Dijo Yo estaré a cargo De las operaciones De la autoridad De energía eléctrica Eso fue aquí Esta mañana En WKQ580 A lo que el secretario De la gobernación William Villafañe Le contestó Está bien equivocado Pero espérate Pero espérate William Villafañe El secretario De la gobernación Dice que no hay Justificación Para que hagan Este tipo de movida Es una ofensa Para el pueblo Oye Que cosa más rara Del mundo Porque si la junta De control fiscal Es la cosa Que impuso El congreso aquí No hay cosa más Estadounidense Que una junta De control fiscal Nombrada por el congreso De los estados unidos Me rompe la cabeza Cada vez que hay Alguien simpatizante De la estadidad Que se oponga A una cosa Que venga Por la junta De control fiscal Me vuela la cabeza Me reta la imaginación Digo A menos que sea Que es conveniente Estar en contra De una junta De control fiscal Nombrada por el congreso Es conveniente Decir que Atenta contra el pueblo Que atenta contra La democracia Y realmente Es la cortina Para escudarse Detrás del reguero Que tienen Actualmente Para que no se metan Señor Villafañe Señor secretario De la gobernación Por favor ¿Qué es eso? Más adelante En esto Y todo pasó En WKQ 580 Sigo leyendo Como lo publicó El Nuevo Día Dice que Las expresiones Ocurrieron Como reacción A la moción Que presentó anoche La junta De supervisión fiscal Para lograr Que esa moción Asuma su cargo En la autoridad De energía eléctrica Lo que pondría La corporación Bajo una especie De sindicatura O sea El director De la autoridad De energía eléctrica Sigue siendo Ricardo Ramos Se le preguntó En WKQ 580 Dice Cuando la juez Y la corte Indique que esa moción Que se radicó Está al lugar Y esa orden Sea acatada Pues entonces Yo estaré a cargo De las operaciones De la autoridad De energía eléctrica Coordinando diariamente Cada hora Y cada minuto Con los activos De la autoridad De FEMA Del cuerpo de ingenieros O de cualquier otra agencia Federal Así dijo El ingeniero Aclaró Que el cambio De mando No significa Que la isla Será energizada Más rápido Tras el devastador Paso del huracán María No Si nosotros Podemos esperar Tranquilo Nosotros podemos esperar Tranquilo Señor ingeniero En un reto Ta 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 Y bueno Por ahí Por ahí Siguió la cosa Y Y es increíble Porque Sigue Sigue Retándome La imaginación Hubo un momento Dado Que Que se Habló De botín Porque William Villafañe Secretario De la gobernación Se mostró Molesto Por su Designación Le dijo A Samot Que él Si quiere Ayudar Que no Sea marioneta De la junta Ave María Que conveniente Esta es una movida Altamente sospechosa De la junta De control fiscal La autoridad De energía Eléctrica No es un botín Es una movida Por avaricia Oye Que Esto es bien Práctico Esto es bien Conveniente Pero ¿Por qué será Que William Villafañe Secretario De la gobernación De Ricardo Rosselló Gobernador De Puerto Rico ¿Por qué Villafañe Dirá que la autoridad De energía eléctrica No es un botín Si total Son nada más Que 300 millones Que le dieron Un contrato A Whitefish A Whitefish Y 300 mil Y 300 mil Aparte Para publicidad ¿Por qué será Que William Villafañe Dice que la autoridad De energía eléctrica No es un botín Eso me lleva Al primer Llena Blanco Chanclatero Llena Blanco Chanclatero Llena Blanco Chanclatero Llena Blanco Chanclatero Completa la frase Llamando al 805-22-1235 805-22-1235 William Villafañe Dice que la autoridad De energía eléctrica No es un botín ¿Por qué? Y tú completas la frase Llamando al Llena Blanco Chanclatero Villafañe Dice que la autoridad De energía eléctrica No es un botín ¿Por qué? Y tú completas la frase Llamando al 805-22-1235 805-22-1235 805-22-1235 Esto es sátira política Vamos a las líneas Que a ustedes les gusta Y suave Suavecito Que me canso Completa la frase Villafañe Dice que la autoridad De energía eléctrica No es un botín ¿Por qué? Porque el botín Ya se lo llevaron No 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 Bendite tu amor Por un par de pesos Ay mira No te voy a decir Que el botín Ya se lo llevaron Todavía siempre queda Para raspar En el caldero El pegado Siempre queda algo Buscando un barbarazo Que la saque del parque La que se mueve La que está ahora En el llenablanco Chancletero Llámala 805-22-1235 Vamos a ver Quien la saca En esta que se mueve En el llenablanco Chancletero Completa la frase Villafañe dice Que la AEE No es un botín De guerra Digo Que no es un botín ¿Por qué? Porque ese botín Nos pertenece A nosotros Y ahí a Sánchez Villafañe dice Que la AEE No es un botín ¿Por qué? Nos pertenece A nosotros Y ahí a Sánchez Villafañe dice Que la AEE No es un botín ¿Por qué? Porque todavía No está el ministro Chancletero Villafañe dice Que la AEE No es un botín ¿Por qué? Eso es un bizcochito De ellos Villafañe dice Que la AEE No es un botín ¿Por qué? Porque está Mordido Mordido que está Villafañe dice Que la AEE No es un botín ¿Por qué? Porque ya está Tributito A sus amigos El alma Ay él No No Espérate No, no, no Páralo aquí Páralo aquí Páralo aquí No hagan eso No 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 hagan eso Vantiste tu amor Por un par de pesos Ay no hagan eso No digan de los amigos Del alma Los amigos del alma Son a Naudi El combate De Alejandro García Padilla ¿Cómo ustedes van a decir Que estos son amigos del alma? Estos son gente Que están en Montana Estos son gente de lejos No calumnien ¿Cómo van a decir Que son amigos? Llena Blanco Chancletero Estoy buscando Alguien que la saque Del parque 805-22-1235 Completa la frase Villafañe dice Que la AEE No es un botín ¿Por qué? Porque habla Al revés Para que lo entiendan Al derecho Villafañe dice Que la AEE No es un botín ¿Por qué? Claro Chancletero Porque es la cuenta Personal de Ricardo Ramos Barbarazo 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 Acabo con dos Y el queso Que había en la mesa También Este barbarazo Acabo con dos Pero óyeme Aquí hay algo importante Aquí hay algo importante Y bueno Y antes de continuar Me dicen que tengo que hacer Un servicio público Que lee como sigue Puerto riqueño No robes Al gobierno Le molesta la competencia Servicio público De la nación Chancleta Pero bueno Aquí está Aquí está incómodo William Villafañe Que al fin y al cabo William Villafañe Trabaja en el gabinete El gobernador Al fin y al cabo Si el gobernador Sabe que está diciendo Estas cosas Pues obviamente Si el gobernador Y si el gobernador No lo rectifica Estas son las expresiones Básicamente del gobernador Digo yo Digo yo Digo yo Si no lo rectifica Si no lo desautoriza Y yo no lo he escuchado Ustedes lo han escuchado Yo lo he escuchado Yo no lo he escuchado Todavía no lo he escuchado Pero bueno Si es tan molesto Si es tan incómodo En el gabinete El gobernador De que la junta De control fiscal Haya nombrado Al ingeniero Noel Samot A cargo de las operaciones De jefe De la AEE A quien debió Haber nombrado Realmente La junta Para encargarse De dicha faena Eso me lleva Al próximo Llena Blanco Chancletero Llena Blanco Chancletero Llena Blanco Chancletero Llena Blanco Chancletero Completa la frase Llamando al 805-222-1235 805-222-1235 La junta De control fiscal Debió nombrar Como jefe De la AEE A Y tu Completa la frase Llamando al Llena Blanco Chancletero La junta De control fiscal Debió nombrar Como jefe De la AEE A Completa la frase Al 805-222-1235 805-222-1235 Esto es Sátira Política Y Comentario Social Vamos a las líneas Costar Agosta Suave Hazlo suave Completa la frase La junta De control fiscal Debió nombrar Como jefe De la AEE A A Víctor Fajardo No 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 hagan eso A Víctor Fajardo No ¿Cómo que A Víctor Fajardo? Mira No 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 Bendice tu amor Por un par de pesos Bien No digan que Víctor Fajal, mira vecino, a ti te firmó el diploma Víctor Fajal Sí, pero eso no baje porque Estoy buscando un barbarazo que la saque del parque al 805-212-135 completa la frase, la Junta de Control Fiscal le vio nombrar como jefe de la AEEA Vamos para la próxima que a ustedes les gusta la Junta de Control Fiscal le vio nombrar como jefe de la AEEA Edison No, 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 no hagas eso Vendiste tu amor por un par de pesos Mira, no, no voy a hacer que lo confundan con un farmacéutico Llena Blanco Chancletaro Estoy buscando a alguien que la saque del parque para moverlo para el próximo La que se mueve, la que está ahora 805-212-135 completa la frase La Junta de Control Fiscal le vio nombrar como jefe de la AEEA Al exascarte de Casano El ha volado para que a mí la gente se pasan aquí El ha volado Barbarazo El ha volado Ese es el mío Ese es el mío El ha volado A ver, María El que es una mierda de esa El ha volado El ha volado Sí, a mí me hace sentido Director de la Esas calderas de la generadora Tú te imaginas Con un poquito de la fría ¡Ah, María! ¡Qué rico! Ahí sí que eso se pone a fuego ¡Qué rico, men! Óyeme, pero Seguimos Seguimos porque Este es el pescado nuestro de cada día Y Yo no estoy pegado No, no estoy pegado nada Están pegados ustedes Pero la realidad del caso Es que yo lo que no entiendo Regresando un poco a lo de William Villafañe Secretario de la Gobernación Hemos escuchado también A Ramón Rosario De alguna manera En estos días Básicamente Dándole espaldarazo A la gestión De Ricardo Ramos ¿Por qué ¿Por qué será Que el gabinete Del gobernador Defiende Abrazo partido El contrato de Whitefish Con la autoridad Eso Me lleva Al próximo ¡Lena Blanco Chancletero! ¡Lena Blanco Chancletero! ¡Lena Blanco Chancletero! El llena Blanco Chancletero Completa la frase Llamando Al 805-222-1235 805-222-1235 La verdadera razón Por la que el gabinete Del gobernador Defiende Abrazo partido El contrato de Whitefish Con la autoridad Es Y tú completas la frase Llamando al llena Blanco Chancletero La verdadera razón Por la que el gabinete Del gobernador Defiende Abrazo partido El contrato de la AEE Es Y tú Completa la frase Llamando al llena Blanco Chancletero Que a usted le gusta 805-222-1235 Completa la frase La verdadera razón Por la que el gabinete El gobernador Defiende Abrazo partido El contrato de Whitefish Es Tu pirata Soy yo Tu querido Ladroneta No 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 haga eso Vendiste tu amor Por un par de pesos Oye Oye No No se pongan No se pongan Pa' eso O sea No pueden Que este Tu pirata Soy yo Esto es lo otro Chayanne Chayanne tiene luz En Miami No me están a Chayanne En esto Chayanne Chayanne ha hecho más Por ayudar al país Que dos o tres aquí Estoy buscando un barbarazo Que la saque del parque 805-222-135 Estamos en la que se mueve La que está ahora Completa la frase La verdadera razón Por la que el gabinete Del gobernador Defiende Abrazo partido El contrato de Whitefish Es La verdadera razón Por la que el gabinete Del gobernador Defiende Abrazo partido El contrato de Whitefish Es Ese Balbarazo Acabó Con todo Yo 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 creo que él Cantó primero la canción Y después Se lo voy a decir Completa la frase La verdadera razón Por la que el gabinete Del gobernador Defiende Abrazo partido Porque quiere Me la quiero Un pedazo Del pescado Porque quiere Un pedazo Del pescado Porque quiere Un pedazo Del pescado Balbaraza Quiere un pedazo Del pescado Quiere un pedazo Del pescado Javier la besa También Quiere un pedazo Del pescado Ella quiere un pedazo Del pescado Digo Dicen Dicen que ellos quieren Dicen que ellos quieren Ahora bien Esta parte es importante Porque se ha hablado Mucho De Y bueno Por lo menos yo A mí No hay cosa Que más se me parezca Ahora mismo Esta situación Del contrato De Whitefish Se me parece un montón Al caso de Anaud y Javier Y los teléfonos Inservibles De la cámara De representantes De Puerto Rico Tú sabes No porque Los amigos Del alma Tú sabes Cuando son de un color Pues son enemigos Pero cuando son del mismo De uno A ver Hay que cuidarlo Es democracia Es democracia Pero bueno Yo me pregunto Este contrato Se lo dieron a una compañía En Montana Whitefish Corporation Dos personas nada más Que trabajan en esa compañía Pero bueno Tú te imaginas Tú te imaginas Que a una A un Anaudi De la vida Ya ha estado salvaje Corriendo por las calles De Puerto Rico Y de momento dice Hay 300 millones Encima de la mesa Papi Vamos a ponerle Nombre a la compañía Vamos a ponerle Chopa Fitch Vamos a ponerle Chopa Fitch Una vaina de esa ¿Qué nombre tendría El Whitefish Boricua? Eso me lleva al próximo Llena Blanco Chancletero Llena Blanco Chancletero Llena Blanco Chancletero Llena Blanco Chancletero Completa la frase Llamando al 805-222-135 805-222-135 El Whitefish Boricua Se podría llamar Y tú completas la frase Llamando al Llena Blanco Chancletero El Whitefish Boricua Se podría llamar Y tú completas la frase Llamando al 805-222-135 805-222-135 Esto es Sátira Política Y Comentario Social El Llena Blanco Chancletero Es lo que se mueve Vamos a las líneas Que a ustedes les gusta Completa la frase En el Llena Blanco Chancletero El Whitefish Boricua El Whitefish Boricua Se podría llamar El Tiburón Blanco No hagan eso No No hagan eso No El Tiburón Blanco No Vendiste tu amor Por un par de pesos Ay bueno Aunque si a Tomás Rivera Charle dice En el Tiburón Blanco Podríamos ser un Whitefish Pero de carros viejos A él le gustan Los carros viejos Los clásicos 805-222-135 Completa el Llena Blanco Chancletero El Whitefish Boricua Se podría llamar La Cocolía Pelúa Por el Porecho No La Cocolía La Cocolía No La Cocolía No Ay no 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 Hagan eso El Tiburón Blanco Chancletero Mira No La Cocolía No Bendito Men Si La Cocolía Eso no Hay que pensar La Cocolía En inglés Como que no Hace tiempo Que no he escuchado La Cocolía Llena Blanco Chancletero Tú desde que no sales Del apartamento En Bayamón La criminalidad Rompante Te tiene O he hecho un vermitaño Necesito a alguien Que la saque del parque Al 800-522-135 Completa la frase El Whitefish Boricua Se podría llamar La privatización El Whitefish Boricua Se podría llamar Fish Family José Yo El Whitefish Boricua Se podría llamar El Whitefish Boricua Se podría llamar Con Marlin Acuérdate que Estos queridos Con Marlin El Whitefish Boricua Se podría llamar Alibaba y los 40 ladrones Alibaba y los 40 ladrones Así debería llamarse El próximo Whitefish Boricua ¿Será que hay? Balbarazo Original 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 Fresco Material fresco Material fresco De verdad que sí Vamos a hacer algo Vamos al resumen de noticias Vamos a unos mensajes Bien importantes Va a haber más Llena Blanco Chancletero Pero me pueden escribir En las redes sociales En todo el internet Me encuentran como Walo HD Se escribe W-A-L-O-H-D Esa es la marca En que más gente confía Para sátira política Y comentario social Yo soy el hijo De Doña Provi Enseguida hay más Boom Boom Quítate la máscara Quítate la máscara La verdad es que ahora me lo voy a quitar Porque no veo con esto De verdad que no veo una De la máscara de verdad que me la tengo que quitar ándate, que es eso, quítete la máscara ya me la quité, Spaceballs oye, mira quien está ahí, quien, quien está ahí mira, ahí está, quien baila tu cuerpo, alegría, Macarena oye, Rosselló Rosselló oye, David, pónchame ahí a Rosselló déjame verlo, déjame verlo Rosselló, me está curando en salud ¿ustedes creen que los abuelos no? mira, mira, esos panques mira, Rosselló mira, los abuelos también cambian pampes con puche, con puche con puche oye, bueno, ahí está otro PNP, ahí está Romero ahí está Romero, ¿verdad? Romero Alejandro, Alejandro estoy ver a Romero voy a llamar a Joseph Molina para que te dé un puño no, no llámeme la seguridad ya me venga ya me venga mi corta ya me venga mi corta para que te dé un puño el que le tiró el huevo a Fortunio también voy a llamar, Romero mira, mira, mira a doña Fera doña Fera, está ahí ay, la alcaldesa 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 mira, cómo le dice eso la alcaldesa a San Juan a doña Fera mira, mami Sira mami Sira ¿dónde está Sira? ay, mami Sira mira qué linda Alejandro mira qué linda esto tiene que cambiar adiós ay, Oscar atrás de cambiar este es Oscar liberen Oscar mira, liberen Oscar no, ese es Fer eh, ese es Oscar no, me quita de frente mire, vamos pa' acá la cotorra el terreno la trajo mire mire, espérate ¿qué? mira, Ruth no te ponga mala arrume no te ponga mala oye, qué bueno que vinieron todos aquí a la fortaleza bueno, yo estoy listo para el party que usted tiene aquí en la fortaleza mire, cuéntame aquí tenemos un party y cómo va a estar este party yo estoy puesto para esto ¿a quién usted invitó? a ver, un party de Halloween muy bien ¿y a quién usted invitó? mire, mire, mire invité a los PNP invité a los PNP invité a los populares ah, pues también invité a los del PIP eh, no, no, no los que no están inscritos no vienen ah, bueno no hay chavo no hay chavo oye, y también hasta los técnicos tenemos el fantasma aquí a Choco a Choco, el fantasma a nuestro limpio por ahí oye David, David, por ahí tú eres muy bien de las cosas que no quedan mentales vamos ahora a presentarles a ustedes a las personas que vienen a mi party aquí a los grandes PNP ¿uno de los grandes PNP? vamos oye, oye espérate, espérate, suave suave, suave, suave suave ¿a quién usted invitó del PNP? Ricardo Rosselló Ricardo Rosselló oye ¿y a quién más trajo del PNP? Pedro Piel Luisi Pedro Piel Luisi ¿y a quién más? y a Tomás Rivera ¿y a usted invitó a los tres? chiflados oye, míralos ahí vinieron de los tres chiflados oye pero es un gran amigo mío que viene para acá ¿quién más? viene para acá ay, me perelló ay, el presidente de la cámara viene como el jinete sin cabeza mira mira, está encabezado oye, esos disfraces están buenos están buenos yo creo a la mami Jennifer González vino para acá ay, Jennifer González del PNP oye, Jennifer, que linda TV mira, vino de Bally mira, mira Jennifer Bally mira esto sí, sí, porque es que ya venía de Ben Globo pero ya no le sirve ese vestuario o sea, ese diferentísimo y a quién más a quién, a quién, a quién, a quién y a quién más usted trajo para acá también tenemos hay que míralo por ahí ¿no lo ve? no lo veo Eduardo Batia pero no lo ve el hombre invisible ah, por eso que hace tiempo que no ¡táfila! gracias 30 minutos pasado el tope de la hora en todo Puerto Rico y en toda mi nación chancleta yo soy el hijo de Doña Provi yo soy Walo HD así me consigues en Facebook y en Twitter hay la conversación 24 horas al día 7 días a la semana le entramos a chancletazo a toda la actualidad y entre broma y broma vamos asimilando mejor las verdades que vivimos a diario en Puerto Rico y por qué no en los Estados Unidos y en el mundo quiero agradecer hoy es que estamos haciendo el llenablanco chancletero el concepto de sátira política interactivo sin igual en toda la radio AM de Puerto Rico quiero agradecer a los que siempre siempre escriben por Facebook que escriben por Twitter que aportan a este proceso así que un saludo para el blogiante y la de mi encanto Mommy Dearest Bonchi Iron Tipo en Facebook Aver Canales Averick Rivera todas y todos los que están aquí metiéndonos un aplauso chancletero un aplauso eso es ahí están reconocidos y vamos a seguir con el llenablanco chancletero que a ustedes les gusta el número que estamos utilizando hoy es el 805-222-1235 si no entiende o no conoce lo que es el llenablanco chancletero escucha un ratito te familiariza y después si te animas a participar pues fantástico estamos puestos para la chancleta con humor ácido en la noche de hoy lo hacemos todo toda la semana todos los viernes el llenablanco chancletero vamos vamos a otra que está por acá que esto es como repetir el disco rayado el anuncio aquel de la salsa de tomate que decía lo mismo y lo mismo y lo mismo bueno aunque estamos en lo mismo lo mismo y lo mismo hace como 37 días pero lo mismo lo mismo lo mismo dice en el primerahora.com y se había publicado a las 11 de la mañana un nuevo intento de la autoridad de energía eléctrica prender los generadores de palo seco esta tarde ya parece un chiste de mal gusto esto parece en realidad lo que está pasando en Puerto Rico parece un capítulo de los Simpsons pero mal hecho sí porque es como que prende y no arranca prende y no arranca aunque tengo que tengo que mencionar que aquí veo que están informando ya por algunos por Twitter específicamente que que los generadores de palo seco que han puesto allí están completamente conectados y están haciendo lo que le llaman el load balancing están balanceando las cargas de electricidad y básicamente están sincronizando el sistema vamos a ver porque si no nuevamente si eso se cocota vamos a cantar y vamos a reír a reír a reír todo el mundo a reír no nos queda de otra pero por qué rayos será que cada vez que prenden tratan de prender a dry stick que vendría siendo en inglés ¿verdad? palo seco cada vez que prenden a dry stick no prende o prende y no prende eso me lleva al próximo llenablanco chancletero llenablanco chancletero completa la frase llamando al 805-212-135 805-212-135 la verdadera razón que palo seco no prende es Y tú completas la frase Llamando al lleno a blanco chancletero La verdadera razón que Paloseco no prende es Y tú completas la frase Llamando al lleno a blanco chancletero 805-222-1235 805-222-1235 Esto es Sátira Política y Comentario Social Vamos a las líneas que a ustedes les gusta Y suave, suavecito Lleno a blanco chancletero La verdadera razón que Paloseco no prende es Los maníbalitos La verdadera razón que Paloseco no prende es Porque está con el gobierno que Pisi no arranca No, no hagan eso, no No, no, no No, no, no No, no hagan eso Bendiste tu amor por un par de pesos Aunque técnicamente si la Autoridad de Energía Eléctrica Es la que maneja Paloseco Paloseco Pisi no arranca Y el gobierno no Pisi no arranca Bueno, el gobierno y la energía eléctrica No es lo mismo El juego de palabras me confunde Estoy buscando un barbarazo que la saque del parque La que se mueve, la que está ahora en el lleno a blanco chancletero Llámalo 805-222-1235 Completa el lleno a blanco chancletero La verdadera razón que Paloseco no prende es Se lo tienen vendido a Cuba La verdadera razón que Paloseco no prende es Porque Jaramillo me va el palo La verdadera razón que Paloseco no prende es Esta falta de ginebra Esta falta de ginebra, Balbarazo Balbarazo Esta falta de ginebra Esta falta de ginebra Acabo con todo De verdad que Puerto Rico decía aquella frase publicitaria de turismo Puerto Rico lo hace mejor Nosotros cuando decimos tener los mejores atletas Los mejores artistas Puerto Rico lo hace mejor Cuando decimos tener los corruptos más grandes Que pueden haber en una jurisdicción tan pequeña Puerto Rico lo hace mejor Cuando decimos pillaje, millones en educación ¿Qué lugar del planeta roba más dinero en el gobierno En su propio sistema atenta contra la educación? Ese es Puerto Rico Electricidad, lo que sea Sofasa Cuadro telefónico Dale por ahí para abajo Olvídate Políticos que se llevan las ayudas federales Bueno, ayudas federales no Las ayudas humanitarias para las casas Puerto Rico lo hace mejor O sea, hay algo que puede hacer Puerto Rico mejor que nadie Es despilfarrar el dinero Y luego justificar En qué se despilfarre el dinero público de Puerto Rico Porque somos los mejores justificándolos Rojos o azules Son los mejores Son los mejores Yo no sé cómo no viven en el estado Yo no sé cómo no viven en la ciudad de Chicago Donde la corrupción es al par Con la de Puerto Rico De verdad que sí De verdad que sí Frustra, ¿verdad? De momento similar eso De esa manera Tenemos todos los récords mundiales En el momento más Terrífico de nuestra historia En el momento En donde cada centavo Es necesario No solamente Porque hay que ayudar a la gente Sino porque cada centavo Es la oportunidad De encaminar Dejar a Puerto Rico Encaminado A un futuro mejor Pero qué hacemos Con el dinero público Pues como informa el Noticel Y lo comentamos esta semana La Autoridad de Energía Eléctrica Gasta otros 300 mil En publicidad No estamos hablando Del contrato de Whitefish De 300 millones No estamos hablando De los otros Cientos de mil y millones De dólares de cobra Que esa es otra Que está ahí encima de la mesa Y no le estamos dando duro a eso Cobra Cuidado que no te pique Y te mate el veneno No, los 300 mil dólares En publicidad Y como decía el Noticel En medio de la emergencia Provocada por la devastación Ocasionada por el huracán María La Autoridad de Energía Eléctrica Decidió gastar 300 mil dólares Para servicios de relaciones públicas Y publicidad De la empresa Key Integrated Solutions Aunque la mayoría De la población No cuenta con servicio eléctrico Ni señal de internet Para acceder a las redes sociales Esta compañía Proverá a la Autoridad de Energía Eléctrica Asesoramiento mediático Servicios de producción Y publicación de anuncios En los medios de comunicación El mismo fue formalmente Ratificado el viernes 13 de octubre Y estará vigente Hasta el 30 de junio del 2018 Son buenos 300 mil dólares en publicidad La Autoridad de Energía Eléctrica ¿Qué rayos tiene que estar anunciando La Autoridad de Energía Eléctrica Si es un monopolio? ¿Qué rayos tiene que estar anunciando La Autoridad de Energía Eléctrica? Cuando es un monopolio Y cuando está en quiebra ¿Qué rayos tiene que estar gastando En publicidad La Autoridad de Energía Eléctrica? Cuando si estamos En emergencia Que no hay electricidad Todos los días Todos los medios Gratis Retransmiten Las palabras Que tenga que decir El primer bufón Que se pare Allí Hablar de energía eléctrica En las conferencias de prensa 300 mil dólares Y bueno Yo esta semana dije Que probablemente Si a dólar La botella de agua Tú usas 300 mil dólares Son 300 mil Botellitas de agua Que se pueden Comprar y repartir Pero si tan importante Es esta publicidad Si tan importante Es gastar En estos momentos 300 mil dólares En publicidad De la Autoridad de Energía Eléctrica Que es un monopolio Que está quebrado Y que tiene La exposición mediática Gratuita Todos los días ¿Para qué Realmente Hacen falta Estos 300 mil dólares? ¿Para qué realmente Se van a usar? ¿Se van a hacer? Eso me lleva El próximo Llena Blanco Chancletero Llena Blanco Chancletero Llena Blanco Chancletero Llena Blanco Chancletero Completa la frase Llamando Al 805-22-12-35 805-22-12-35 El contrato De 300 mil De publicidad Son para hacer Y tú Completa la frase Llamando Al llena Blanco Chancletero El contrato De 300 mil dólares En publicidad Son para hacer Y tú Completa la frase Llamando Al 805-22-12-35 805-22-12-35 Completa la frase El contrato De 300 mil De publicidad Son para hacer Completa el Llena Blanco Chancletero El contrato De 300 mil De publicidad Son para hacer Oye El que lo aprobó Es un morón El contrato De 300 mil De publicidad Son para hacer El primer pago De la defensa Cuando lo lleven Con el contrato De Whitefield No 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 El primer pago De la defensa La defensa Es la tienda O la defensa Es la de los abogados Que van a necesitar Ciertos directivos Que han tomado Decisiones al garete Digo yo Es un programa De sátira Política Y de comentario social Y esto es el Llena Blanco Chancletero Llena Blanco Chancletero Completa la frase Llamando a la 805-221-135 805-221-135 Completa la frase El contrato De 300 mil De publicidad Son para hacer Mira Para Para competir Con Es Con Como el agua De Mi Fuente El contrato De 300 mil De publicidad Son para hacer Mucho Mucho Envergable El contrato De 300 mil De publicidad Son para hacer Para Contratar Un buen Eh Eh Periodista Contratar Un buen Fotógrafo Para Retratarlo Por los El contrato De 300 mil De publicidad Son para Hacer Promover A Rosselló Y su Gabinete El contrato De 300 mil De publicidad Son para Hacer Para Hacer Pasteles De salchicha Y majarete De jamonilla Para pagar La bendita Deuda Chico De Balbarazo Este balbarazo Acabo Con Malbarazo Malbarazo de Cobra, no se nos olvide Cobra la compañía Cobra y no es que de Cobra de cobrar sino que hay una compañía que se llama Cobra que también se le ha otorgado un contrato cuestionable en todo este proceso de la reconstrucción del sistema eléctrico de Puerto Rico pero aquí hay un nombre y dije nombre no necesariamente hombre en el sentido de que no me equivoqué la N con la H dije nombre y el nombre es el señor Ricardo Ramos Ricardo Ramos es un hombre que merece todos los honores del país porque ha hecho lo indecible por mantenernos sin electricidad por más de 30 días rompiendo así el récord de la el apagón más largo del más duración en la historia de todos los Estados Unidos de América un aplauso para Ricardo Ramos un aplauso para Ricardo Ramos que pensará la gente cuando escuchan el nombre Ricardo Ramos director de la autoridad de energía eléctrica eso me lleva al próximo llena blanco chancletero llena blanco chancletero llena blanco chancletero llena blanco chancletero completa la frase llamando a la 805-222-1235 805-222-1235 cuando escucha el nombre de Ricardo Ramos pienso y tú completa la frase llamando al llena blanco chancletero cuando escucha el nombre de Ricardo Ramos pienso y tú completa la frase llamando al llena blanco chancletero 805-222-1235 805-222-1235 esto es sátira política y comentario social vamos a las líneas que a ustedes les gusta suave completa la frase cuando escucha el nombre de Ricardo Ramos pienso en un dolor pólito de una piedra acabando de bajar cuando escucha el nombre de Ricardo Ramos pienso 805-222-1235 completa la frase cuando escucha el nombre de Ricardo Ramos pienso en el corrupto más grande que hay en esta administración cuando escucha el nombre de Ricardo Ramos pienso macarón cuando espérate un segundo no, 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 no espérate no hagan eso no 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 no, no no hagan eso no no, no, no 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 Macron no Macron es el presidente de Francia por favor respeten al presidente de Francia que por lo menos es el presidente de Francia el presidente Macron de Francia no respeten respeten al presidente de Francia estoy buscando un barbarazo que la saque del parque para movernos a la próxima en el general blanco chancletero mientras tanto llámalo 805-222-1235 cuando escucha el nombre de Ricardo Ramos pienso en lo mucho que nos robaron en el dispositivo y no aprendemos en lo mucho que robamos y no aprendemos sabes que eres el barbarazo barbarazo pero si hay alguien que debe estar contento con Ricardo Ramos es otro Ricardo nuestro gobernador Ricardo Rosselló que debe estar tan contento con Ricardo Ramos que todavía no lo vota es increíble se lo he dicho señor gobernador Ricardo Rosselló se lo vengo diciendo días y si no semanas señor gobernador convierta el centro de operaciones de emergencia que usted puso allí en Miramar lo convierte en Cabo Cañaveral como si fuese el lugar de plataforma de lanzamiento de los cohetes de la NASA y usted vote como bolsa se lo vengo diciendo literalmente vote como bolsa montándolo en un cohete a todo su gabinete a todos los mediocres que le están haciendo meter la pata el primero que usted tiene que montar en ese cohete es a Ricardo Ramos director de la autoridad de energía eléctrica lo lanza y cuando termine con todos los demás se vota usted mismo si es que no es suficiente pero bueno el noticel decía esta semana como el señor gobernador Ricardo Rosselló entiende que hay avances en la recuperación de Puerto Rico dice que se han concretado avances hacia la recuperación esto aunque llevamos básicamente un mes sumido en un estado que ya no es de emergencia es el nuevo estándar de vida de Puerto Rico ¿cuál será el bendito avance que ha visto el señor gobernador después del huracán María? eso me lleva al próximo llena blanco chancletero llena blanco chancletero llena blanco chancletero llena blanco chancletero completa la frase llamando al 805-222-1235 805-222-1235 el avance que ve el gobernador después de un mes del huracán María es y tú completa la frase llamando al llena blanco chancletero el avance que ve el gobernador después de un mes de María es y tú completa la frase llamando al llena blanco chancletero 805-222-1235 805-222-1335 sátira política y comentario social vamos a las líneas que a ustedes les gusta Juave completa la frase el avance que ve el gobernador después de un mes del huracán María es el 3 bendito se le cortó la llamada 805-222-1235 completa la frase el avance que ve el gobernador después de un mes del huracán María es alice en el país de la maravilla el avance que ve el gobernador después de un mes del huracán María es los vuelos hablando el avance el avance que ve el gobernador después del huracán María es 300 millones de pesos para Whitefish 300 millones de pesos para Whitefish barbarazos ese es el avance ese es el avance ese es el avance caramba acabó con todo y el queso que había en la mesa también se lo subió ese barbarazo acabó con todo oye me pero bueno oye me oye me oye me oye me oye pero no todos nosotros tenemos que mantener el humor mantener el positivismo sí sí como todos esos jingle de canciones de vamos pa'lante y vamos pa'lante y vamos pa'lante y se entiende que estamos neutros ya estoy repitiendo más esas canciones y esos jingle lo estoy repitiendo más que la jamonilla que me como tengo un buche de eso tengo un buche de eso pero bueno no perdón este estamos ya en Halloween ahora el martes creo que es Halloween 31 de octubre de estas tradiciones que hemos adoptado en nuestra sociedad y los disfraces y la gente siempre trata de sacar el humor y la actualidad en los disfraces ¿cuál será el mejor disfraz este año para disfrazarse en Halloween en Puerto Rico? eso me lleva al próximo llena blanco chancletero llena blanco chancletero llena blanco chancletero llena blanco chancletero completa la frase llamando al 805-22-1235 805-22-1235 el mejor disfraz de Halloween este año en Puerto Rico será y tú completa la frase llamando al llena blanco chancletero el mejor disfraz de Halloween este año en Puerto Rico será y tú completa la frase llamando al 805-22-1235 805-22-1235 este es el llena blanco chancletero vamos a las líneas que a ustedes les gustan suave completa la frase el mejor disfraz de Halloween este año en Puerto Rico será un arbolito de navidad todo el mundo con muchas luces el mejor disfraz de Halloween este año en Puerto Rico será el mejor disfraz de Halloween este año en Puerto Rico será del tiburón blanco el mejor disfraz de Halloween este año en Puerto Rico será el mejor disfraz de Halloween este año en Puerto Rico será Carmen Yulín con la prensa del gallo no 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 haga eso no como ustedes van a decir Carmen Yulín el disfraz de Carmen Yulín acuérdense que vas a tener que andar con cebolla con el disfraz y para poder sacar las lágrimas entiendes si no la blanco chancletero llena blanco chancletero estoy buscando un barbarazo que la saque del parque completa la prata el mejor disfraz de Halloween este año en Puerto Rico será el fantasma de Georgie Navarro no 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 el fantasma de Georgie Navarro no porque después entonces es un fantasma que tiene que estar parando en cada escombro a tomarse fotografía y no puede ser completa la frase el mejor disfraz de Halloween este año en Puerto Rico será completa la frase el mejor disfraz de Halloween este año en Puerto Rico será el mejor disfraz de Halloween este año en Puerto Rico será como halloween es tanto sería Ricardo Ramos Ricardo Ramos es el mejor disfraz barbarazo 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 de Ricardo Ramos porque me da miedo también se lo comió este barbarazo acabo con todo bueno muchas gracias damas y caballeros gracias a mi ingeniero esta noche el director técnico lo fue Guillermo Pacheco en el master control de WKQ580 en San Juan pero gracias especiales a mis seguidores a la nación chancleta la conversación continúa 24 horas al día 7 días a la semana me consigues en Twitter en Facebook en todo el internet como WALOHD se escribe WALOHD esa es la marca en que más gente confía para sátira política y comentario social yo soy el hijo de Doña Provi y nos escuchamos en las frecuencias del mundo brazo acabo con todo barbarazo quería PNP coge PNP quería esta ida coge esta ida oye Ojeda no digan eso que va a decir que son popular Ojeda cuando recuerdo lo que tú fuiste en mi vida entonces que me duele y salga más mi herida ay son más frutos que el gobernador y eso es mucho decir mira pero no le digas si al gobernador bendito que ay Ojeda cuando recuerdo lo que tú fuiste en mi vida entonces que me duele y salga más mi herida ay cuando recuerdo lo que tú fuiste en mi vida entonces que me duele y salga más mi herida ay Ojeda Ojeda es un truquero pero Ojeda Ojeda está esperando turno está esperando turno Ojeda cuando recuerdo lo que tú fuiste en mi vida entonces que me duele y salga más mi herida este barbarazo acabó con todo se acabó boom brrrra